Vamos ¿Arriba hay uno o no? Por detrás, por detrás, en el poste de luz En caballo no hay nadie, ¿no? Se estaba moviendo el caballo En el poste de luz, en el poste de luz Lo veo Muerto ese Voy, push, voy, push Tú eres el del Lely, ¿no? Sí, sí, el scrappy yo que les da info Toma ¿Has metido dentro o qué? Y a lootearlo A los tiesos eso Mira, justo se ha abierto Madre mía, vaya F He sido yo, ¿vale? Perdón Menuda F de raideo Vuelvo a disparar yo Vamos a ver que llevan los tiesos Vaya raideo de puta mierda Es que los pobres han dado a dos puertas de garaje, ¿sabes? A ver, es poca cosa, la verdad Y este Uh, este tiene seis satchel más Dieciséis satchel más, tú Bien Voy para allá, ¿eh? ¿Eso satchel? Nada más que pasamos por el tejado de una caza Y a uno le meto los satchel más Pero si hay loot aquí Yo le petaba, ¿eh? Solo por los Loles ¡Homé, hostia! Me aplastaste Vale, tiene saco al lado Lo voy a tirar, tío Que los satchel dan putasco Cuidado con el loot Tío, 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 estoy en tu cuerpo 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 Voy a correr Hostia, qué putada, no la verdad Sí, ni me rozaste casi No sé Voy a llevar al soco un momento Voy a recogerlo Eh, cubre el cuerpo Sí, perdón No le vaya ahí un tieso y se lo quite Sí, sí, sí ¿Y el caballo ese? Muerto Como todos los caballos Vale, esto mola, ¿eh? Lo que hay aquí dentro mola, ¿eh? Estoy, go ¿Y eso? Yo, yo, yo Estoy partiendo una torreta Tiene torreta dentro de la base, ¿sabes? Espérate, si tengo aquí el botón Me disparan Me he caído, he caído en el sitio Me he caído en el sitio ¿Llegáis ya? Estaba curando ¿Llegáis ya, Albu? Sí, me he tomado Yo voy a ir Me he reventado Hostia ¿Estás bien, Albu? ¿Necesitas ayuda? Sí, bien Queda uno, tú, el que ha matado a... Cojo loot o voy desnudo Cojo loot o voy desnudo Coge, coge, coge Muerto aquí uno, Agus Trae de ra, ¿no? Sí Este era Vale Chocas, ¿tú tienes lanzapetardos? Eh, sí Ese no era el interruptor, tío ¿Te ha apagado? Eh, lo iba a intentar, ¿eh? No me ha dejado, ¿eh? No me deja apagarlo No sé por qué Por el armario Metele un cohetazo a la torreta, Chocas Seguramente sea un... Pero tengo cohetes fast Sí, sí, sí Dale, dale A la torreta Vale, rota Bro, que es un establo esto ¿Qué haces? Te he matado Pensé que no te mataba, tío Hostias Pero como no me vas a matar si estaba adentro Quería matar a todos los caballos No, era mi sueño Matarlos, Chocas Ojito esta base Para que esta haya realidad Sí Pero no vea tú Full HQ Mira, el Scrapin, el Scrapin A la derecha Están ahí, están ahí Los veo, los veo, ¿eh? Bro, viven en un 2x1, ¿eh? Aquí debajo Aquí debajo hay uno equipado Y a la derecha, ¿eh? Agos, a la derecha están ¿Hace ahí abajo? Sí El 2x1 este de aquí enfrente, ¿no, Agos? Sí El de la puerta ilumina este Cuidado con el Con el bosquecito este, ¿eh? Poneos sacos, ¿eh? Lo primero Oye, delante mía Donde ya apuntó uno Poneos sacos, ¿eh, chavales? Puesto, puesto, puesto el saco Uno muerto Otro aquí Casi muerto, ¿eh? Muy tocado Aparca, Agos Vale, está aquí detrás ¡No! Por muerto El de la SMLR ¿Dónde está? Los looteo ¿Dónde está, Agos? Aquí a la izquierda Espérate, que tiene que haber más Vale, a mí me han limpiado, ¿eh? Aquí, aquí, en esta caza Espéjame, yo he limpiado Todas las cazas de aquí Vale, aquí hay otro muerto, ¿eh? Tengo el luz de chocas Vale, yo he matado a otro Y el último me ha matado ya a mí ¿Pero matado o tumbado? Matado 100%, ¿eh, Miguel Combatlog? Es un killer Yo le he metido un gesto Por el lado otro Yo le he metido un gesto a uno Cuidado que tienen cohetes, ¿eh? Mira, me la ha colado ¿Cohete de quién? Del Soka, ¿no? De... No, míos, creo, yo tenía 70 segundos para mi cama Cabe en la puta Sí, pues yo he muerto ¿Que tú has muerto? Claro No jodas Estábamos al lado Hay que volver a casa Pues hay que volver a casa, entonces Nos ha matado el cohete a los dos Sí Joder, pues hay que salir en casa Pero hay que volver Bueno, pues vivimos cerca, ¿eh? Sí, no vivimos tan lejos Pues hay que pillar los cohetes ya, ¿eh? Los veo y se están yendo, ¿eh? Los veo a los dos, ¿eh? Se están yendo hacia arriba Hacia la nieve ¿Con el helio o a patas? No, a patas, a patas Uno se ha dado a la vuelta Para matar a alguien Y se están pirando, ¿eh? Los veo a los dos Son dos, ¿vale? Vale Uno ha pillado el... Uno ha pillado el Scrappy Pero lo aparca otra vez Pues si llego le meto un cohetazo, loco Vale, lo han aparcado, ¿eh? Sí, yo creo que deben de ser tres también Pues espero, ¿eh? Se van en el heli, ¿eh? Es que no me toque los cohetes Creo que era de HV, tío Se están yendo hacia la nieve, ¿eh? O sea, hacia la launch ¿Y ese cohete, vosotros? Yo a los dos por uno, tío Vale, vale, venga, pétalo, pétalo Estoy siguiendo a ver si veo el heli Los veo, ¿eh? Para que se están yendo a Narnia, bro Intenta... Mira a ver si tiene fuel por ahí Y te pillas el otro A estos no los pillamos ya Tiene que haber ruseado, tío Si hubieras ruseado, tío Igual los pillaba ¿Qué creéis que es lo mejor que podemos hacer? ¿Persiguimos a los otros? Claro, hay que conseguir fuel Coger otra vez el Scrappy Y volver a buscarlos Si es que tienen... El Scrappy de ellos Está echando fuego, tío Vámonos Mira, pues abrid bien los ojos Nos jode un poquillo la niebla, pero... Si veis basecillas por ahí En plan Q3, 2x1 o algo de eso Avisad, ¿eh? Que estos pavos han hecho una mierda de base seguro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, nos disparan con M2 desde ahí ¿Qué pasa? Eh, les dispara Lely De puta madre Cuidado chocas, ¿eh? No te vaya a hacer agro el Lely a ti Gua, Maki, ¿vale? Es que me gustaría encontrar estos hijos de la gran puta, la verdad Sí, tío Pero es que... A mí también Es que aquí lo que me extraña, tío Es que no me hayamos visto cazas pequeñas Viniendo para acá Ya, 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 ya Está viniendo para acá Por esta zona Que es donde Rico dice Que ha tirado para acá De la power plant para abajo esta Es que esas puertas de doble zapa, tío Y puéguese ahí Porque tiene la de los drops, ¿sabes? Se habrán hecho una puerta De dos por dos En el puto mar ¿Tú crees? Pues, eh, tío A saber Han pico a billetes Y se habrán ido a tomo por culo Hay unos pantalones aquí, ¿por qué? No lo sé, pero me los llevo Y esta coffee cup también ¿Hay pantalones ahí? Hay unos pantalones ahí tirados, sí ¿Hay pantalones tirados ahí? Sí, sí, sí ¿Aquí? Son tuyos, ¿no? No, no, que va Estaban aquí A ver, lo he cogido y he hecho cap Pero estaban aquí Había unos pantalones Dos pantalones Una coffee cup Y una Rothschild ¿En serio? Pues, bro Por aquí ha pasado gente Pues si venimos de aquí Cojones, nosotros, tío Por aquí ha pasado gente, hermano Y ese dos por un Ese dos por dos Mira Y ahí hay pantalones Y el dos por dos Ese ahí al lado ¿Qué hacemos? O este dos por dos De la puerta de zapa O el otro dos por dos De la puerta de zapa ¿Qué? ¿Quién coño viene aquí? ¿Y tú? Que tienen quesito, ¿no? Dices Que huele a quesito dentro Hello, guys Yo he ido a llamar a esa puerta, tío A ver, yo he cruzado algo Pero claro, ya Que haya pantalones ahí, bro Y ropa No tiene lógica, tío Esos que han pasado por aquí 100% Habrán tirado el Scrappy Por aquí, por el fondo del agua, ¿no? Puede ser Puede ser Es que el Scrappy se ve hasta echando fuego debajo del agua, bro Eso tendría que ver Por esto, cío puta No es capaz de reventar el Scrappy A ver, piensa que es muy probable que sean snipers Muy probable Cuando digo muy, es muy Vamos a dar una vuelta en el helicóptero Si no encontramos nada Tiramos esta puta casa, venga Yo es que no veo probabilidad Yo lo veo un hecho Han dejado el helicóptero en un sitio que en teoría no era suyo Y se han escondido por ahí Para que lleguemos nosotros Mira, aquí había una azuadera roja, tú ¿Dónde? Aquí abajo ¿Allí dónde estás tú? Sí Pues aquí había unos pantalones rojos también Aquí, saco Hay uno, dos, tres, cuatro Pero uno está a mitad de vida Claro, mírales la vida Sí, pero los demás están nuevas La vida entera Esto tiene la vida entera, tío Y toda la misma skin La vida De la Twitch Rival La vida del saco Empieza a caer pronto O sea, un día para otro Te cae el tirón Pero esta no creo que sea, ¿no? ¿Algo o sí? No sé A mí me ha extrañado lo de la azuadera roja Al lado de los sacos, tío Ahí Sí, pues tú sabes que te digo Mira Como tengo pep Voy para descargarlo Aquí le vendíñito A su par Espérate, espérate, espérate Métale Métale Le damos en el techo, ¿no? Métale Sí, voy a subir Es de aquí, es de aquí ¿Te meto? Te doy, eh No sé si te va a hacer daño de ahí, ¿no? No creo, ¿no? Pues bien Ahora me avanzan de esto De los que guardan aquí cosas De la Petro y ese puto Dale, caña Eh, están aquí Muerto uno Muerto el otro Muerto el otro Y muerto el otro Todos muertos Los ratos asquerosos Ratas asquerosos Y muerto el otro Y muerto el otro dentro No, ahora sí, ahora sí A tomar por culo Let's go Putas ratas de mierda Asquerosas Mierda Sin decir nada Estaban aquí Qué pillada, niño Vaya cazada Vaya cazada, loco Estos snipers de mierda Tío, cómo estaban de cagados Sí, de verdad Qué puta gentuza, tío Cómo han salido de una, loco El de la puerta doble del Notorious Y solo me da confort Y aquí no me da ni confort Ni polla, ¿sabes? Que yo he pasado de largo Y he vuelto otra vez Mirad para acá Estaban apalancados ¿Sabes cuánto tiempo Llevan apalancados ahí, tú? Bueno Sin moverse Sin hacer ni un puto ruido Directo Están viendo los estrenes Me disparan No sé de dónde Desde la casa grande ¿Tú estás ahora por allí? No, no Desde la casa grande no, eh Pues vámonos Escúchame, vámonos ya Sí, pero escúchame Que está todo esto cargado ¿Quién salta? Me han matado Creo que es arriba, eh Necesito una escalera aquí ¿Qué está? ¿Hacia la derecha O la izquierda de la casa, arriba? Donde mi posse, arriba Abre el mapa Está arriba mía Lo veo Y va saltando Muerto, muerto, muerto ¿Te levanto? Sí, sí, llega Va a caer el lag en mi cabeza Y el cuerpo Va a caer el cuerpo delante Pues eso Escucha Coge las cosas y vámonos ya, tío Echame una mano para salir Echame una mano para salir Voy, voy Dime que tienes un plano En mi cuerpo es caer de mano No tengo plano Sal, chocas Sal Y súbete arriba del tirón Vale Estoy arriba Sube, sube arriba Donde estaba el tío A la montaña Ah, vale, vale El tío va a volver Vale, vale ¿Has respawniado a alguien, eh? Lo saco, eh No, no Es el tío que ha Ah, sí Pues sí, sí No tengo saco yo aquí, creo 150 segundos ¿Habrán eso con el Scrabby, tú? Pues estrelladlo Tiradlo al mar 100% en mayo Pues lo mismo Están detenidos por los fines Arriba, tú Pues escondido por ahí Igual lo han repare Y lo han dejado escondido ¿Has ponido a otro ahora mismo? Pienzo perdido Están andando por la orilla Vuelvo Sí, son estos Son estos 10 segundos Piensa que nos están viendo Chicos Piensa que nos están viendo O sea, en cuanto nos hemos ido Han respawneado Porque nos están viendo ¿Eres tú el de blanco? De abajo No, no, no Mátalo, mátalo No, no Muerto, muerto ¿Hay otro más? Salgo yo, salgo yo Salgo yo Tiene que haber otro Yo llego y ya tengo Yo estoy en el blanco ¿Has matado al otro, Chocas? No, no Al de blanco fue al que le reventé yo Vale, vale Le reventamos entre los dos Vale, pues lootea tú, Agu Yo estoy arriba cubriendo, ¿vale? Y Silithur, ¿cómo vas? Yo estoy al lado Yo estoy al lado Ah, estás al ladito Vale, uno aquí, Chocas Lo veo, lo veo, lo veo No, no, no Tranquilo Tiene que ser el otro Que spawniado tú Lo veo Muerto Vamos para allá, Chocas Joder, yo ni lo he visto Que el águila es más rápida Que el cerdo, Chocas Corre, un dedito A ver, detrás mía viene Pero tú no estás vacío, Silithur Silithur No, Silithur 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 Pues coño que loote Este cuerpo entero Coño que se quiere A ver, ¿qué tiene? Que tengo yo Acas Pues lleva tres Acas encima El tío este Vamos, 350 Te lo creen el Eli Arrancando Eli Yo llevo 200 más Píllanos arriba, Píllanos arriba, Agus Estamos arriba ¿Y eso? Eso me juro un poco Oh, oh ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Headshot, headshot, headshot ¿Estáis bien, chavales? Sí, ¿no? Sí, sí, estamos perfectos ¿Lo habéis matado o no? Eh, no, yo no Se va corriendo Se va corriendo para arriba Tocadísimo, tocadísimo Pues buena, recógenos La piedra de azufre Recógenos, Agus Lo he visto, lo he visto ¿Dónde estás, Rigoy? Vamos, hiperpush No, no, que nos recoja Y nos montamos en el Eli Él no está campeando Con un lanzaquico, tío Qué malo, eh Tú has fallado todos los quicos Vente para mí, chocas Vente conmigo Chocas Voy, 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 voy Cuidado que está arriba, ¿eh? Sí, no, no Gózate tranquilo Yo me he quedado apuntando arriba Le veo ¿Le he visto o qué coño he visto? Me subo, me subo, Rigoy Cabeza de sapas rojas En sudadera No me lo puedo creer Me quemaré al final Volvés, volvés, volvés Tiene saco, tiene saco Agua aquí al lado Cúrate, Sili Cúrate, Sili Cúrate, Sili Te estoy curando ahí Si sobrevivimos a esto Escúchame, yo me acuesto ya Escampeando con un lanzaquicos Es que Pero es que Pero es que yo Me ha dado tiempo a arrancar Todo Y después ya ha sido Que ha empezado a tirar Sí, han caído todos los chicos Debajo nuestra Se cagó encima Entonces Pues ahora tenemos que ir andando Bueno, a ver si vamos por la orillita A lo mejor encontramos una barca Hostias Me cago en José Hostia, que susto, hermano Uff Oh my fucking god Joder, macho, de verdad Esto no paran de pasar cosas Menos mal que soy buenísimo Si no, no sé qué habría pasado La verdad es que sí La verdad es que sí No sé qué habría pasado Con el crap entonces Dios, vaya ráfaga Le metió el recoil con la M2 A los otros Sí, sí Ha sido Instan Y estaba apuntando para otro lado ¡Gracias!